¡Suscríbete al canal! Yo creo que Curator, ¿no? Yo creo que Picator. Ragnaros, Maligos y Rey Exánime. Maligos parece bueno. Hay triple token, ¿eh, gente? También tengo Capitana. ¿Qué preferís, Gali o Capitana? Pues no lo sé. Igual yo Gali Wix casi seguro, pero... Voy con Gali. Eso es lo que prefiamos. Hostia, Gali, Tiquetus... Gali Wix no hay piratas. Hay elementales, pero no hay piratas. Voy a coger Curator, ¿eh? Yo creo que sí, Dela, al final. Me gusta el lobby para Shirela. Hay Chen Bala, pero hay Murlocks. Así que prefiero Curator. Voy a pillar Gali igual... Porque me parece mejor el Buddy, sin más... Que el de Capitanos. ¿Sabes lo bueno? Que no hay demonios. Ya. No hay demonios, así que... No pueden llevar una... Tenemos buenos héroes, ¿eh, gente? ¡Uh! Hay Goof y Cariel, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Van full tempo, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con eso. Vale, voy con... Vale, Padri, ¿qué me llevas? Pues yo si se puede comprar... A ver, bueno, un segundito. Que use el poder de héroe a ver si... Cae algún token, así con un poquito de suerte. Si no, Acólito. Si no me cae ningún token, ¿no? Acólito... ¿Puedes no jugarlo? No. Gotitas, el elemental. Vale, juégalo, juega, juega. ¿Me faltamos? Sí, sí, juega Gotita. Yo juego la 3-1, geomántica. Vale. Sí, eso está muy bien. Precioso, venga. ¿Quién lleva... ¿Qué? Sí, tiene mucho tiempo, tiene que tener ojo. ¿Qué lleva? ¿Cosito, hermano? Rápidamente. No, no, yo iba con José Luis, perdón. Vale, Padri, dime qué tienes cuando acabes el turno y... Pues la cosa es que yo tengo un gato callejero sobre el que me gustaría usar el poder de héroe. Sí, sí, haz tu turno. Yo voy a ser bastante fuerte, ¿eh? Vale. Ok, pues yo ahora mismo tengo Murloc 2-3, Gotita y Acólito. Pues creo que juego todo. Murloc 2-3, Acólito y Gotito. De hecho, sí, pues sí. Creo que matamos. Cositos con Vengar 4, qué cabrón. Nice. Estoy nervioso en esta jornada, ¿qué me pasa? Venga, va, va, va. Es que no sé jugar muy bien, Gali. Bueno, ¿qué lleva? Vale, llevo un 4-3 con escudo divino. Voy a comprar token. ¿Con escudo divino? Sí. Y voy a rolear por otro token, ¿vale? Que no ha salido. Compro Micromomia. Juega todo, hermano. Espérate, pero... Venga, va, jugamos todo. Va. Oye, el 4-3, estampa el Midor 2, ¿o no? Venga, sí. Pongo primero. Sí, sí, sí. Así está bien, ¿eh? Juego los gatos. Yo creo que no hace falta. Juego los gatos. Yo no lo jugaría, pero no lo sé, ¿eh? Yo creo que me ganas igual, ¿eh? Si le pego el 4-3 con el 4-4, pierdo. Ya, pero bueno, no creo que esté mal así. Igual los gatos sobran un poco. No sé. Mira, 70% empate. Es bueno. Bueno, es golpe. Que si eres tú primero es bueno. Mierda. ¿Derecha? ¡Ah! ¿Derecha? Me cago en mi puta madre. Bueno, era 65%. Pero bueno, a dos daños tampoco es súper dramático. A mí me gustaría subir aquí, eh. El 2-3, el campillo. Sube. Es que yo no sé si quiero subir, eh. Bueno, si no... Pero poco. Puedo comprar y guardármela. Sí, de todas maneras, con lo que tengo ahora te gano, creo. ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? Yo creo que sí. ¿O unos gatos? Yo los jugaría. A ver... Tío, no sé jugar bien, Gali. No sé si estoy siendo demasiado codicioso. Pero bueno. Están leveando ellos. Sí, no me ganan. Tenía que haber puesto los gatos igual. Ahí se vuelve así. Está bien. Ese es bueno. ¿Qué poder lleva Finlay, Mutanus? Sí que son súper tempo ellos, eh. ¿Qué poder lleva? Vale, Padri ¿Ves mi mesa? Sí, jugamos juntos, es cierto Es floja, eh Mi mesa es floja también Son dos doces, he hecho curva china Yo también Es llena de dos doces Incluido un escudo divino y dos acólitos Con lo que ahora mismo puedo bajar un dos dos más Ahora mismo tengo Seis, nueve dos doces ¿Bajo el último dos dos o no? No, no lo bajes, es que tengo tres uno unos prácticamente Y no le voy a pasar por encima a los acólitos Vale Creo yo, eh, un poco así a ojo porque no lo tengo muy claro Yo quiero el booty Para este turno y poder empezar a sacar seis ¿Ves? Es que creo que mis gatos Se aprioran mucho en la mesa Sí, perdía igual Vale, Corsito va full token Bien, tienes body ya Está bien Pilla un vengare, gente Está muy bien esto, padre Eh, importante José Luis El, el Guz no va a pillar el booty este turno Bien Corsito lo pilla Yo no lo pillo Pero creo que es mejor no pillarlo con este héroe ahora mismo, ¿verdad? Perjudicarte no te perjudica Si me pierdes los casos Lo dejas en la mano Vale, hermano, hermano, hermano ¿Cómo de fuerte vas? Es que creo que voy a ir muy débil este turno, eh ¿Me puedo hacer muy fuerte o me puedo quedar como estoy? Pues si te quedas como estás, lo agradecería Pero, mira mi boa Sí, ahora voy, ahora voy De hecho, puedo intentar vengar lo máximo posible Voy a intentar yo también vengar Creo yo Pues sí Bien Pero poco, eh Yo voy flojo, eh Yo voy a mirar el tuyo también Yo voy muy flojo ahora mismo, eh No te he jugado nada Yo creo que si lo dejas así Está bien, eh Porque voy a comprar el 2-5 Déjalo así, hermano Yo voy a dejarlo así Aunque no sé si ¿Tú lo querías mi tienda? Plasta A ver Golem Desvío Crinalta No está mal con lo que Con lo que tiene Y voy a pillar el body a la vuelta Creo que sí El plasta es bueno, pero Sí que lo voy a hacer Está bien El plasta es bueno, eh Y el robot también, sí ¿Cuánto oro has gastado? Un cubocito No mucho Eh, muchas gracias por el... ¡Robert! Muchas gracias, tío Por esa sub Bueno, creo Perdón por no leer Ya lo sabéis Pierdo siempre, pero bueno Si milkeamos los dos A ver A ver si milkeo yo algo a ti Sí Sí, ¿no? Ah, el 2-2 Si lo sacas, ¿no? Tomas adelante A ver si puedo sacarlo No, no Va, y si se muriera el 4-6 Sería de nudes No se murió Vaya ¿Pero el otro se muere? Buah No está mal, no está mal No está mal, no está mal Pero es que Buah, yo ahora Hostia, van súper Súper low de vida, eh Voy a ir con todo este turno Va a matar al cosito ¿Y contra quién voy? Padri ¿Cómo te ves? Padri Construyendo Me veo Normal Para este turno Tengo una maexna De tier 6 Para Esnipearte Lo primero que tengas Algo que tengas Escudo divino Y si subo Voy a subir Voy a jugar mi turno Y me dices ¿O qué? ¿Tú me estás viendo? No, estoy ahora concentrado Dime si Si quieres Juega tu turno Sí Dime si quieres Para Intento calibrar Vale Me da miedo Puedo Bueno Puedo hacerme muy flojo Si quieres No, no, no No, no Juega Juega normal Voy a hacerlo Porque me he quedado sin tiempo ¿Vale? Voy a subir Pero voy muy flojo O sea Intenta hacerlo lo más Intenta hacerlo lo más Vente vuelo posible Llevo Maesna Budi Mama Y Agen Yo he hecho alguien Para matar a Cosito Creo que toda la posición es importante Por eso Son buena inversión Pero este turno soy muy débil A ver Lo que pasa es que con el Budi No te voy a pegar mucho Yo intento Mincear ¿Sabes o no? Sí, sí Estás con la Con la Matrona Intentando sacar lo más bien posible Le gana a Cosito Gente Pero no lo mato Bueno, igual sí La Matrona, tío Es increíble Lo que puedo Ganar aquí Vale Tengo una Una cascabel Te vendría bien Pues sí Porque mi Mi maesna Era una cascabel Era la cascabel Que ha dado Renacer Va, gente A ver si podéis rematar a Cosito Yo querría subir aquí Votor Campillo Votor, nos toca juntos Vale, yo voy a subir ¿Vas a subir? Yo estoy al 5 Así que yo Yo me hago más fuerte Padre, padre Vale Vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? ¿Vas fuerte o no? Me acaban de meter 8 Tu hermano No sabría decirte Bueno, tienes 16 Más o menos Hay un poquito de margen ¿No? Sí Tengo 16 Eso sí Yo estoy yendo con bestias Ahora mismo Tengo un gol Escucha Cutino ¿Puedo milkear o no? Vale O sea, puedo Voy a jugar el turno normal ¿Vale? Padre, yo creo Es que no te veo nada Mira tú Y posiciona en función De lo que tú creas Te voy a matar No, pero digo Por si Por si me vas a matar del todo No Si me vas a reventar La puta cabeza De momento creo que te gano No te voy a hacer mucho daño Porque tampoco tengo Muchas unidades De hecho puedo poner Lightpunk segundo Escucha Estás viendo yo lo que hago, ¿no? Sí, sí Vale Es que Compro este 2-2 No, no ¿Quieres que bufe Al pequeño, Padre Y que no resetee? ¿O no? Lo que tú me digas ¿Cómo que un Cesar? Que ponga primero la Micromomia Ah O no No, déjalo así Vale Es que Me da miedo Que a lo mejor Te pueda meterle mucho daño Porque mis fichas Tienen más nivel La Maesna creo que morirá Pero es que al final Cuando muere el Goldring Tengo más testigas De las que parece Y tú solo llevas una unidad Me parece justo Bien Ha muerto Maesna Está bien cutino, eh Aunque me ganes Parece que gano yo Pero Si rascáramos ese 20% de empate Sería Dios, eh No pasa nada, eh Cutino Ya te digo yo Creo que vamos a empatar No ¿Sí? Ah Joder, Padre Muy bien Muy bien puesto, eh Casi, tío Está bien, está bien Va, a ver si muere O un focosito Un muerto, gente Va Va Eres más fuerte que yo Cusito como iba Pues yo he jugado con el trail Hace un rato Y va fuerte Con Mitrax Con gemas Parece que está jugando Supongo que Aguem o algo así De todas formas No te quiero acertar Bueno, tienes 26 de vida Exacto Ok, ahora voy Ahora soy bastante fuerte Fuck Eh, si Cutino ¿Cómo vamos? Vale, vale, vale Yo creo que Estamos bien Estamos bien Soy un poquito más fuerte Creo, ¿no? No, te lo tanqueo Claro, yo Voy a hacer así Es que Juego A ver cómo vas Yo creo que te gano Con esa mesa Pero venga, va ¿Quieres que juegue las gemas? No, no No Igual una Puedes jugar, eh Pero No más Voy a hacer así Por eso Para no hacerte daño Venga, va Tengo dudas De esta jugada Pero bueno He dejado de milkear Encima, pero Creo que está bien Está bien Uf, te lo había dado muy bien a eso, eh Espero no pegarte mucho tampoco No Yo creo que gano siempre, ¿no? Oh, 40% de empate Sería Dios, eh Empatar aquí Tío, que sale Ah, tío Creo que gano yo No, no, empate Empate ¿En serio? Sí, empate Nice Qué bueno Joder, qué bien Creo que me me mató Ah, muerto Padre Vale, no pasa nada Un juego contra Sugu ¿Qué tal? ¿Qué tiene Sugu? Eh, ya hace mucho No juego contra Sugu Eh, lleva El Muchísimo ataque Con Con la 2-6 Hava Spin Eh Y taunteado Lleva Eh Un escudo divino Y un Y una Sefless Vale, no voy a Me voy a Mala suerte Voy a hacer El escudo divino Es el único que tenía 21 de vida En mi En mi partida Los Los demás Eh Unos 10 de vida Eh Una cosa Cuosito ¿Cómo iba? Hermano Eh Ahora mismo te lo digo Un poco iba muy, muy, muy bien Eh Llevaba Un 17-18 taunt Un 15-26 mitras Y un 27-31 bunker Y un Mecano tanque 17-18 taunt ¿El único taunt que llevaba? ¿Era el dúo? Sí Sí, era Era el único Ha hecho triple Vale, estoy jugando Gente parece Maestro Realidades, eh Tengo doble Executus Parece que va a ser Un poco la salida Tengo encima Un elemental de fiesta 40-40 Mierda de turno Se ha ufado un montón El puto Venga, va Si mato a Cositos Estamos bien, eh, gente Y si muriera Ferwi Por un casual Sería La ley Yo voy contra Ferwi No lo sé Ya os pide Va, hermano Va, va, va Doble kill Gotor Doble kill Gotor Va Sí, yo creo que le mato No lo sé Yo no me veo mal 99,8 99,8 Es mal Hostia Me ha oído al polpo El pese mío Yo no me veo mal, eh 100% Vamos, gente Vamos Vamos Mato a Cositos 99,8 Pero no sé Si lo he matado Supongo que sí Y no Se mueren Cositos y Ferwi Nice Vale Yo creo que con esto Ya está al punto, ¿no? ¿O no? Qué buena, gente Qué buena Contra héroes tempo Está muy bien, tío Está muy bien El mío El mío He pillado Los dos escudos divinos ¿Sabes? Vale Hay que ir a por su Y ha perdido Y ha perdido encima Contra ti, ¿no? Tino, ¿qué hacemos? Pasa No, no, no puedo Estoy en la liga Tengo a Malgadón, eh Para jugarlo Y puedo jugar bastantes cosas Subo Subo Sí, ¿no? Sí, ¿no? Como pille Bran Mato a Subo Es increíble que esté milkeando toda la partida O sea, yo no sé qué cojones estoy haciendo Voy a matar a Subo, eh Os lo digo Estoy con la milker esta toda la partida, tío Estoy en la gracia Vamos lo más fuerte posible o no, Ultino Tengo 38 de vida A mí nunca me vas a matar Me vas a ganar seguro, yo creo Pero... Es que no voy a jugar ¿Te gano seguro? Sí, pero no... Bueno, también puedes guardar la Malgadón Por si te sale Bran Pero yo no, es que... Bueno, si te gano no te voy a matar ¿Tiene algún escudo divino Sugu, gente? ¿Escutino? Sí, voy a guardar la Malgadón Sí, tiene una selfless dorada Y un 31-23 con escudo divino Puesto en los dos primeros Voy a guardar la Malgadón Yo creo que... Tengo un 170-170 Clif What? ¿Qué cojones ha pasado? O sea... ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué? Igual no la mato Igual no la mato Si pilla venenos Igual no la mato La ha esquivado mi Clif Que cabrona La mierda Vale ¿Por qué no haces tanto daño? No lo entiendo A 4-6 supongo Le gano pero no la mato A la izquierda ¿Cuánto daño te hago? No, me haces 10 ¿De 11 a 16? Me haces 10 Me haces 10 Está alto que... Está alto que subo Por lo renacer Te hago tanto daño ¿No? Vale Es que tú no tengo que ir Olin ¿No? Yo contra mi hermano También Vale Eh... Sí haz Olin Que voy muy muy fuerte Hermano Yo no voy flojo Sobre todo mi Clif Mi Clif es un bicho Que de hecho Igual debería buscar Otra cosa En lugar de Vale Ya, eso ha sido un error Pero bueno No importa Esto parece bueno Triple Executus Está mal ¿No? El tío con esto Sí A ver Es imposible Que te gane Gotor Es imposible Creo que está bien Que pongas primero La Clif Lo pongo primero Vale Vale, vale Perfecto Vale Y me guardo en mano esto ¿Vale? Pongo primero la Clif Para que vaya el escudo divino ¿No? ¿Dices? Qué bien tío Yo no sé qué ha pasado En esta partida He descubierto Bran Ahí justo cuando me venían Los dos Budis Y tengo al bicho O sea Puff Hermano ¿Puedes con Subu? ¿Tú crees? A ver Voy a ver Ya, yo creo que Bueno Tiene amalgadón Y puede pillar veneno Te enojo Si te gano siempre Lo que no sé si te voy a matar 80% de Leta Venga va Va, va, va Contra Subu Lo que no quiero matar a Kutino Aquí Yo pensaba que iba contra ti No, ahora te mato Aunque mates a Kutino Sugu quedaría por debajo No le mato nunca Sugu creo que está muerta Creo Tiendo el trabajo Oye La verdad que Aplauso para Sugu Que lo hemos dicho antes Es la que menos juega Y es la que más lejos ha llegado Aquí Espérate que Iván No ha muerto Juego yo contra ella No ha muerto No me lo creo tío 80% de Leta Habrá ese hermano que nos funamos el otro al otro Y me mata la malgadona al final Yo al fin No ¿Qué tiene? Espera que te lo digo exacto Tiene veneno sobre todo Kutino Vale Me sale su board Me cago en la puta ¿Por qué no me sale su board? ¿Cómo que no, Minions? Ah, no me sale el board de nadie ahora Hermano, ¿qué hacemos nosotros? Pues matarnos Probablemente Si quieres que coloque una cosa En vez de otra Me gustaría poner sí o sí Primero al ¿Al qué? Al ciclón Para bufarlo O lo que quieras tú Que me da igual Si me matas me matas ¿Yo me hago lo más fuerte posible o no? Sí Pero bueno, tú tienes veneno Es probable que No te pases con el Tengo veneno con escudo divino Vale, vale Pues no te pases con el veneno con escudo divino Por favor A ver, tengo un 200-200-200-200 cliff O sea Te enojo Pero no te pases A ver No es que me pases Es que Tengo maesna La voy a jugar Está muerta ¿Por qué no pillo el triple de mayordomo? Me preguntan Porque es el doble de buffos Y es el doble de crecimiento Para el maestro de realidades Eh... En principio es peor Igual Ya, si hubiera pillado el primer triple Podría haber tenido otro ¿No? Es el doble de buffos en el maestro Eh... Escucha Yo he tenido 80,9 A mi hermano se supone que le gano Pero... Ya Pero se supone que no le matas Ese golpe ha sido... Terrible ¿Lo matas? ¿La matas pues, Cuti? ¿No? Sí, sí Vale, hermano No le des... Vale No, hombre, no Puede llegar a empatar, eh Si el Cliff hace de las suyas Y no la lía Sí O va a ganarme incluso A ganarte, a ganarte Sí Te he ganado Te he ganado Pero bueno, no me matas No Así que está bien ¿Tú matas a su buffo? 67 Vale, gente Vale Vale Y ahora hay que hacer algo especial Al estilo Para ganarnos unos a otros ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? Claro Yo quiero ganar Pero no sé si va a ocurrir ¿Por qué te ríes, hijo de puta? Te estoy viendo lo que estás haciendo ¿Qué cabrón? No lo mires Ahora es Leo Me va a poner los pequeños primero El cabrón Otro maestro de realidad, eh Fuck Oye, ¿Sugo llega a pillar veneno contra vosotros Antes de morir? Sí Tiene un amalgadón perfecto Sin taunt Al principio Da igual, ¿verdad? No, pero es que Que le maten Que le maten Solo tengo dos Gente, tengo que poder seguir diciendo Que soy el que más puntos ha sacado del equipo Así que no Tengo que lucharlo Eh, bueno Se han dicho por el grupo No Líala, Coutinho Líala ¿No nos escuchás? Ya, nos rendimos y empezamos otra Están diciendo por ahí Puede ser que sea lo que hay que hacer, ¿no? Podéis dejaros ganar Los puntos suman igual Venga, pues vamos Jugamos esta ronda Y acabamos Me parece Creo que eso estoy compartiendo pantalla ya Confirmármelo por el disco Que es lo que Que he aprovechado este rato Para abrir las cosas Que bueno, que grande Sí, se ve Ganas, ¿no? Coutinho, cabrón Sí, pero me rindo Ay, me gana Sugo muerta Ah, que me rindo yo también No sé si te Me he ganado Vale, una cosa ¿A quién ponemos primero, segundo y tercero? Yo lo haría en función del elo Lo que salga Ah, vale Venga Ah, rendirse Me ha ganado Me ha ganado Sugo muerta ¿En serio? Sí Que salga, dice He salido yo He salido yo primero El último a rendirse Qué cabrón Está bien, gente No nos relajemos No nos relajemos Eso es, eso es Que es que te da igual Ganar la primera Así que vamos a ir Me da igual Porque ya tenemos un puntito Sí, sí Pero es que ahora nos jugamos Dos puntos en esta Ah, ya Pero que es lo que teníamos hasta ahora Tampoco hay que Menospreciarlo, ¿eh? Joder Joder, qué duro Eh, ¿cómo nos ponemos? Falta Sugo, ¿no? Va, yo creo que lo hemos hecho muy bien Sí, ya está muy bien Hemos sacado empates también Muy Muy jugosones Yo he milkeado muchísimo En su vida Venga, Cuti No le ponemos 10 puntos a mi hermano Ya que es el streamer No, no me pongas No me pongas, no me pongas 10 puntos Ponle, ponle 10 puntos Venga, le ponemos 10 No, no No me pongas 10 Porque no me la he cargado, tío Tenía un 80% Pero no me la he cargado Me cago en la puta Son 8, 8 Son 7, 8, ¿no? Sí Así que ya se gusta ahí Oye Papelón de Sugo, ¿eh? De verdad Aplauso para Sugo Se la ha marcado Teníamos héroes muy buenos, ¿eh? También eso hay que tenerlo en cuenta Sí Teníamos héroes Yo he tenido un héroe Muy cómodo Porque además me han salido Justo los dos Que ponen el escudo divino ¿Sabes? Y les he podido poner el escudo divino A los dos Empezamos ya, ¿eh, gente? ¿Podéis? Sí Vale, sí Espera Sugo Sugo no está No, me ha dicho Me ha dicho Pero güey que sí Zayfaran, gracias por ese follow Ay, mierda Qué bonito ¿Se ha ido a alguien? ¿Quién se ha ido? ¿Se ha ido a Cusito? Cusito, sí Pero Que Sugo está viendo a alguien O está viéndonos a nosotros No, le he dado Silvia He dicho Silvia, ¿no? No he dicho Sonia, ¿no? He dicho Silvia Estoy sin conexión No sé qué cojones Ah, bug de visualización Me dicen por el chat Vale, que está Lo sin llamada O sea, si le puedes dar Dale Vale Espera ¿Qué pasa? Que yo no estoy Que yo me he salido Sin querer Vale, vale Se me ha ido ¿Quieres volver a crear el lobby? Cuti, no No, no Padri dice que tiene problemas de conexión Padri Sí, yo Yo he tenido también Somos una mierda, gente Escribo a Ferway Dale, dale Va, gente Uy, la verdad que es un peso Quitarte de encima Ganar O sea, por lo menos Una ronda Es el primer día Es el primer día que ganamos La primera No, la otra también la ganamos La primera Pero Pero joder Vas mucho más tranquilo A la segunda Ganando mucho Mucho más tranquilo Yo ya estoy Que bueno Que estáis dando el sorpresón O sea Yo no esperaba Y Pasaste ¿A quién le ganasteis? Al equipo de AID ¿Verdad? Ayer Locura Que no conocía más que a Kuroko De vuestro equipo Tremendo Tengo ganas Es que tengo ganas De jugar con todos los equipos A ver El que más me apetece Es jugar contra Curry Gente Contra Curry Quiero que estéis a tope Contra Curry Hay que destruirle Esto es así Escucha Yo la próxima jornada No juego Y la siguiente Si hace falta tampoco Hasta que llegue Contra Curry Curry Tenemos Ahí, ahí Robert Ahí, ahí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya volví a conseguir conectarme ¿Cómo se hacía Para que en el ordenador Me aparecieran Vuestras cuatro pantallas? Dándole el ojito Hay un ojillo Al lado de cada pantalla Que se aumenta Cada vez que En su nombre En el nombre Silvia Que no Sonia Que no Sonia Muchísimas gracias Por esa suscripción De dos meses Es verdad Tú también estás en Que jugaste la Fuiste tú la que estuvo Con Curry En el día de San Valentín Este, ¿no? En el torneo de TCK Me da miedo El equipo de Curry Pero le tengo muchas ganas Yo lo siento Es el derby Gente Es el putísimo derby Esto es así Por lo menos Yo lo veo así Estoy compartiendo pantalla Muy chulo Estoy intentando compartir pantalla Por Discord Que lo he hecho En lo que vosotros tenéis Lo has hecho antes A mí no me carga tu pantalla Pero me parece que me está petando todo A ver, no te des mal Padre Si te está petando por el cual No te des mal Eso es Déjalo Venga Vale, empiezo, ¿eh? Venga Va, gente Sin confiarse Padre Padre, estás bien, ¿no? Estás bien en el juego Parece que aguanta Sí Venga, va Si no, no transmita Si ya está Y, doctor Campillo Tú no estás transmitiendo, ¿no? No lo sé Igual le he dado a quitar Has dejado de La verdad Espérate ¿Cómo hago para dejar de transmitir yo? Eh, dándole a donde Le has dado a transmitir Es en el mismo botón En principio Vale, gente Eh, Barden es Es Greedy, ¿no? A ver, Barden Es que tengo Reno Y tengo Rafa Parece mucho más ¿Quién es mejor escuadrón? No es mucho mejor Eh, escucha Yo tengo Brand Pero no hay No hay Murlocs Me da mucho miedo No, lo pillé Y Onixia Pues, ¿qué pilló? Rey de las ratas o Onixia Es que Onixia ¿Y lo otro qué es? Pues Sneed Ya, jodo Colmillo Gargio Tal vez Brand ¿Aquí por equipos está bien O es una mierda? ¿Quién Isera? Por equipos está bien O el ladder no la cogería Pero aquí No lo sé Hay gente que la pone muy alta Tienes otra cosa Yo pillaría igual Gente, ¿pilló a Rafa por encima de Reno Solo por el equipo? ¿Por jugar en equipo con él? Yo he pillado a Nietzsche Yo creo que tampoco le daría Pillaría a Reno Yo pillaría a Reno Joder, he pillado a Rafa Es que creo que es muy relevante El sacar las fichas que quiera Cuando vaya contra vosotros ¿Has pillado Bolgin sin... ¿Bots? Me voy a hacer sin mechs Vale, vale Empezamos con compras difíciles ¿Me podéis decir que habéis comprado vosotros? Para plantear el segundo turno Yo hago un gato Pero es un gato 1-4 Dragon 1-3 Vale ¿Y tú... ¿Padri? ¿Padri? Hay una gotita Hay una gotita Vale, voy a pillar el Dragon 1-3 Por si me toca contra mi hermano a la vuelta ¿Vale? Porque tengo todas las opciones Muy similas Además contra Fergui debería... Creo que esto es interesante ¡Sugu va con... White dice que va con Sugu ¿Qué os parece esto, gente? Va Es guay No me jodas Esto es lamentable Y nuestro equipo Voy contra Sugu Que no sé si llevará algo, ¿no, tío? Capitana Hostia, igual Sugu no compra Y ahora ¿Qué tipo lo que me puedo quedar con la mano? Gente ¿Qué haríais contra Zetun? Le veo Es que como no compré nada Me quedo en bragas, ¿eh? ¿Quiere que subirás? Yo subiría Eh... Te digo Eh... Tengo dos gotitas Y un 3-1 en mano ¿Qué bajo? No tengo nada en mesa ¿Qué bajo? El 3-1 ¿Solo el 3-1? El 3-1 Sí ¿Solo? Sí Se ha pillado token Sí que compra Ah, sí que ha comprado Puta madre Ha sido mejor bajar las dos gotitas ¿Ahora qué curva ¿Qué curva hago con Rafa? ¿Qué confuso estoy? No, sí tienes razón Si es como si tuvieras El dragón es como un Tudor o Paz Es como Simplemente Mira, esto es de puta madre O sea, que juego Juego previsando el poder de héroe Aún así, ¿no? No sé qué mierda Puedes comprar el 2-5 Y Gio Power Ya, pero No es un poco ¿Y qué hago la vuelta? Es una mierda O el 3-2 Por dar varianza Y el turno Puedes comprar el 3-2 Kilo Power Y el turno que viene 2-5 2-2 Eso no está mal Eso me gusta bastante Sí Yo no sé qué hacer Me gusta, me gusta Grande cutiro Demostrando Los 11k Sí Me gusta mucho más Esa play Me gusta un montón Esa play Vale Encima Si robo un pirata La taza es Hiper eficiente Zetun Metabreaker Zetun va a ser el que más Porcentaje de win Va a tener en la liga El héroe con más Porcentaje de win De la liga Yo estoy haciendo Un turno ¿A alguien se le ha ido La conexión? ¿Que no? ¿Hola? ¿Padri? Te lo oigo Vale, vale ¿Padri? ¿Os oigo? ¿Os oigo? ¿Me oís vosotros? Sí Está saliendo Bastante rara Con este héroe Ya te he visto Ya te estoy viendo El triple S A mí rara A mí rara no mala Yo estoy jugando Lamentable No tenía que haber subido Vale Cutino Vale Cutino No me voy a volver loco Entonces, ¿no? A ver que descubres Te puedo dar lo que quieras En verdad Ya Te puedo dar mi fort Pero No, no te lo puedo dar Es que No sé No voy full tempo Pero si no voy full tempo No juego la taza Y me jode bastante Le veo y hago giro power Cutino Y no hacemos nada Si quieres La verdad es que Tengo una animastrona Pues hago full tempo Si quieres Sí A mí te puedo jugar La animastrona primera Para dártela Pero no te la voy a dar Nada Si no tiene Uno Voy a ir full tempo Pues vale Cutino Vale No sé hasta qué punto Es correcto esto Te lo voy a colocar mal Eso sí Eh ¿Qué coloco? ¿Qué tienes primero? Un 8-2 Un 8-2 primero Luego un 3-3 Luego un 2-2 Voy a alejar los esbirros Que pueden llegar a Bueno, no sé cómo ponerlo El 2-5 primero Que es el más matable Yo creo La rata la última El 3-3 Gente, mirar a ver Si Tony Hard de Ice Que yo esta partida Voy a ir Estoy inteando Está bien, está bien Para mí también A ver si lo soluciono Porque A ver El objetivo es que el grumetillo Muera contra tu 3-5 Bien Buenos trades Creo yo, eh ¿Iquierda? ¿Sí? Buena Qué bien Si matas encima Vale Perfecto Ha salido perfecto, eh Ah, será perfecto Muy bien Bueno, el vegano Acentún Algo, es algo Vale Wow ¿Qué es esta partida? No entiendo nada Yo tampoco What? Vale, Padri 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 ¿Puedo más o menos gridear? Padri Un segundo Que termine el combate Vale Eh, gridear Me dices ¿Ves mi pantalla? Me refiero Eh, ahora No, porque he dejado De verlo Porque Si los intento pasar Tengo vuestra imagen puesta Vale Va esto Vale, vamos a hacer una cosa Eh, dime tu mesa Porfa Y yo coloco en función de ello Eh, lo que pasa es que Puedo subirla O bajarla También, eh Te cuento mi mesa, vale Un 6-6 Una rata 4-3 Quimbo con 2-3 Dos grumetillos 1-2-2 Y 1-3-3 Y la 2-5 De los De las crías ¿Qué tienes tú? ¿Me puedes dar algo bueno? Podría subir, ¿verdad? No, no, ya está Lo dejo así Lo dejo así ¿Así? Sí Si me puedes dar algo bueno De valor Sobre todo un token O algo así Lo más fuerte Bueno, un 16-6 Pero digo que soy Rafa Acuérdate Si me puedes poner primero Algo de valor ¿Quieres robarme entonces? Tengo gotita Gotita, 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 gotita Gotita a lo mejor No pasa nada El dragón está bien Pues tienes que sniper al en medio Ah, me vale, me vale robar Me vale robarte ese dragón No, perdona Está muy bien, está muy bien, tío Está muy bien, no te preocupes No te preocupes Se ha reposicionado Encima te gano, además Ya, la típica que hace ahí el bailongo, ¿no? No problema, tío Encima pillo booty ahora Tengo coste 5 Estamos cómodos Yo he bajado el booty Después de que me hayas dicho la mesa O sea, para llegar a la base No, te preocupes, tío Estamos perfectos Contra quién voy Contra Padri Voy a hacer un triple del 5 Y ahora te comento, ¿vale? Hostia Pues qué bien O sea, que subes al 4 Sí, voy a subir al 4 ¿Qué es mejor Aguema o Mitrax, gente? Cutino, ¿ha sido contra Ferwi? Más o menos ¿Qué ficha tiene primera? ¿Qué crees que me va a dar? Un 6-4 escudo divino Robo cachorro, ¿no? No, el cerdo Vale Dejarme un momento que hable con Padri Padri ¿Qué te ha salido? Estoy descubriendo Voy a cerrar el disco con el ordenador Porque tengo abierto a la vez Despota voy a coger Tengo 4 razas Tú me imagino que vas flojito, ¿verdad? Quedo un 2-2 en mano Es lo único que me puedo quedar en mano Sí Escucha, tienes que bajar Bueno, voy a subir, me da igual Y si no, la despota la tengo que bajar sí o sí Porque no me voy a quedar sin Más 8, más 8 No, no, que ya está Tú bájala, ya está Que no he bajado es la gotita Es un punto de daño nada más la diferencia No, no te creas que vas tan fuerte Igual te gano No, no voy tan fuerte Yo acabo de subir en dos turnos del 1 al 5 Gano, te gano ¿Ganas? ¿Qué gano? Se supone Es que las crías que salen De verdad Salen dos crías, otra al final Joder, encima golpea bien la cría De verdad, nada Al medio, nada Joder, qué mal Todos los traves Vale Igual no tenía que haber subido Pero Es que, ¿qué hago si no? ¿Reforzar la mesa? Podríamos haber empatado Y no te preocupes Hermano, ¿qué me vas a dar? Lo que más me preocupa a mí es El lag que llevo ahora mismo ¿Me puedes dar un generador de gemas de alguna manera? ¿Generador de gemas? Joder, macho No, o una gema Si tienes un 3-1 o un algo No, no No tengo nada Vale, no te preocupes He encontrado un generador de gemas De momento tengo que hacer mi turno He encontrado un generador de gemas Sí que te puedo dar un generador de gemas ¿Qué generador de gemas? El 4-3 4-3 Vale, pues sí Sí, sí, sí De hecho te voy a dar eso Vale Pero A ver si no me pegas un palizo Vale, pues sí Voy flojo pues, ¿no? ¿Prefieres que vaya flojo? No lo sé Llevo un 4-3 ¿Lo has visto o no? No, es que no se ve tu pantalla Vale ¿Ves tú la mía? Sí, la veo Vale, voy a ir flojo, ¿vale? Voy a ir flojo No, juega algo más Si tienes que jugarlo Juegalo, juegalo Juega eso Pero es que no quiero tampoco Entonces Es que quiero buffar la Hydra y el ciclón que hay en tienda A la vuelta me cargaré No, no, no juegues las gemas Te decía que jugaras el 4-4 Vale, vale, vale He jugado una gema por miedo Pero vale, bien A ver Si robara el triple Oh, fuck Era el triple lo que tenía que haber buscado Claro, pero Pero si no me lo dices Pero es que yo no No veía tú Ya, ya, pero Que soy un melón Yo también Porque yo estoy viendo tu pantalla Espérate Bueno, con jugosito va a ser bastante fuerte Esto es mal Esto no está mal A ver si perdemos más o menos de poco O sea, me ganas tú en principio ¿Empate? O sea, tienes un set ¿Empate? Empate de ¡Guau! No, no, no Empate Buenísimo, eh Estoy buenísimo calculando, eh Yo creo que mi booty se va ya a la mierda, eh Deberíais de ver mi pantalla ya, eh Ahora vamos ¿Cuántas voy con tantías? ¿Quieres que te doy un brand? Tengo ya un brand Vaya Hazte fuerte, sí Hazte fuerte Y yo voy fuerte también Si te parece Vendo mi booty ¿Dónde decís que se da la otra? Hostia, me va a meter una Que no la voy a ver ni venir Guau, triple hidra ¿Qué cojones está pasando esta partida? No entiendo nada Vale, Cutino Me vas a decir cuántas gemas quieres que meta, ¿vale? Voy a ir bastante fuerte No sé valorar mucho lo fuerte que es Volgin A ver, voy a meter un par Tengo hidra primero ¿Meto la última o no? Tú mandas No sé, tío Es que es demasiado complicado para mí Voy a meterla, ¿vale? No lo sé, no lo sé Pero venga, va Difícil la partida Bueno, eh Van para abajo Está bien Yo estoy jugando horrible, eh Gente, ya os lo digo Yo no sé ni a qué estoy jugando Además de que este puto héroe No sé jugarlo Hostia, me vas a dar la hidra, ¿verdad? Vale Vale Me ganas en un 75% de las veces Tengo triple hidra Vale La tenía congelada, pero Creo que me ganas ¿Supuestamente me ganas? Eso es un empate No, te gano ¡Ah! No, empate No, te gano No, te ganas Ah, pero bueno Es verdad, es una derrota Afinable No es que no puedo generar ataque Voy a por un 6, tío A ver si cae alguno Otor, voy contigo Vale, ¿qué? Voy a por un 6 Y ahora vemos si lo juego o no, ¿vale? Yo lo mismo Tú estás más tocado de vida, ¿eh? O sea, tú no escatimes mucho Vale Pues yo voy con todo A mí me están metiendo unas palizas Porque no me estoy enterando Ni dónde me pegaré Vale Vale, una cosa Padri, ¿tienes algo útil para mí? Para robar Eh, ¿qué cosa? A ver, tengo Voy a amenaza Bueno, mira Me acaba de salir un amalgadón Seguro que eso te viene bien Hostia, eso me viene increíble, vaya ¿Lo puedes poner primero? Sí Me acaba de salir un amalgadón El hijo de puta Hostia, es verdad Yo he hablado con completa sinceridad Vale, una cosa Te juego el Charlie No debería ser súper relevante un Charlie o no ¿Ves mi mesa, Padri? ¿Crees que voy muy fuerte Y prefieres que juegue otra cosa? Yo creo que no voy demasiado fuerte A ver, a ver ¿Dónde te puedo ver? Aquí Dime lo que juego Eh, vale Tu Hydra primera se va a estampar O sea, que está bien Eh, yo creo que me gana Sí, eh Yo creo que me gana ¿Quieres que no No bajaría? ¿Bajo el Charlie o no? Vale, me voy a bajar un papayo Vale Es que no bajaría nada Me vas a ganar igual Pero bueno Yo que sé El papayo La cosa es que Mira, no le tenías que haber bajado Porque si empiezo atacando yo Ya, ya Vale Eso yo no lo sabía O matamos O mato ahora ¿A quién? A José Luis O gana la partida ¿En serio? Tiene Pues mátalo Pues mátalo Vale, padre ¿Qué esperas? Sí, yo no puedo morir Pero Ah, joder Qué mal lo hemos hecho Ya te dije que no había que haber bajado El papayos Vale, vale ¿Quién? ¿José Luis? No lo has matado Que cago en la puta Ah, le dejaba uno ¡No! Vale Que lo ha dicho por hacerse el héroe Que no va a ganar la partida Que sí, que sí Que tiene Jugar Toralo ¿Qué dices? Hostia Estoy contra ti Escucha Voy a subir No sé lo que tienes Pero voy a subir A ver Sí, sí Bueno Me quedo a 15, gente Me voy a morir Vas contra mí Te puedo quedar las herpes en mano Si necesitas A ver Escuchame ¿Tiene escudos divinos O no tiene ninguno? Coutinho Pergui Tiene No sé Es que no he jugado contra él Hace mucho tiempo ¿No es el de piratas que dices? No, ese es Caliwix Vale Vas muy fuerte, ¿no? Puto puto ¿Es mi pantalla? Espera Que es que no voy a salir Voy a tu stream y fuera Dime si juego a la selfless o no Básicamente ¿Pero tú no ves la mía o qué, cabrón? No, no la veo No se ve la tuya Ah, sí, sí que se ve ya Le da a compartir Está parada Gente, ¿es mejor Charlie o Lightfan? Así como base ¿Qué opináis? Teniendo una game Debería ser mejor Charlie ¿Qué opináis? Tío, yo qué sé Es que no lo sé Si no ves mi pantalla Yo no puedo ver la tuya No la puedo Tampoco te puedo hacer mucho daño Creo A ver si muere José Luis Contra alguno de su equipo Escucha, es mejor que me muera esta partida Es que estoy jugando fatal O sea No sé Estoy jugando muy mal No hay más Ah, no pasa nada No pasa nada Vale, está bien 34% Pues es que he jugado muy mal Que es mejor que me muera ¡Eh, gracias! ¿Muere padre o no? Pues creo que sí Porque es que los trades Es que Es que voy repasando lo que me golpea ¿Tiene uno de vida? Sí, sí, claro que me muero ¿Tiene uno de vida? Lo repaso Tiene uno Pero es que me he comido un 15% aquí Joder Vale, pero ¡Oh, qué bueno, gente! Ay, no Que ha muerto mi hermano Mi puta madre Pero bueno No es que ha autopocho, padre Ha muerto el que iba a ganar las partidas ¿En serio? Sí No, pero yo Estas partidas No sé qué me está pasando Ah, no pasa nada Tenemos que ganar, eh Otor Pues ganaré Si me lo pides así Si ha muerto el que iba a ganar la partida Ganarla vosotros De tunigo bastante floja, la verdad Sí, la he dejado a nada Tenía Bueno, no la podía matar ¿Qué coño? Dos y Dos Dos Cuatro Dos seis Si no Si no te digo que puedes La selfless ¿Verdad, Guti? ¿Cómo de fuerte vas Tío? Si es que soy retrasado El chico no estoy Pero aquí me sale como que estoy compartiendo la pantalla Sí, pero está como bugueada Está como bugueada Es una cosa rara Ya no sé qué jugar aquí Voy a jugar Nadina Voy con todo Tengo que matar a esta Ah, Cosito Cosito va fuerte Cosito con quien acaba de jugar ¿Es el que ha jugado conmigo? Sí No, no Es el que ha matado a José Bueno, aquí va a ganar la partida Pues me cago en la puta A ver cómo va El pan, Cosito Voy con todo Creo que esto es ir con todo Tengo dudas Mi generador de gemas es un puto Bran Y lo que vaya encontrando Lo cual no parece El mejor generador de gemas del mundo Pero no me veo mal Ah, le dejo uno de vida Eso es puta A Jesús se mueren 97% de las ocasiones Yo no me veo mal, eh Contra Cutino Mal golpe, pero No está mal Contra Cutino, sí Contra Cutino me veo de locos Pero contra Cosito No me... Vale, 100% Gente Bien Bien Vamos ¿Motarlo? Sí Yes Y el Sugo está muerto Vale Vale, bien Me alegro, chavales Está bien, está bien Que nos toquen entre vosotros Es que nos toquen entre vosotros Ya, esa es, esa es No, le va a tocar a Ferwi muerto Ya verás Ferwi, Ferwi Vale, voy contra él Ok Ferwi No sé qué hacerle Piratas Hombre, la nadina no me viene mal Pero... Ferwi lleva Llevaba una media de bichos 20-20 Tienes que hacer crecer Esa Y luego llevaba Cuarenta y tantos Cuarenta y tantos Cuando me ha matado a mí El... El Woody Que le lleva al final Pero... Los tiene taunteados Los 20-20 3-20-20 Y el 45-45 Los lleva taunteados todo Pero el 45 le tiene al final Y con los otros 3 Ataca al principio O sea Sería conseguir un poquito más de estadísticas Lo que te haría falta Ok Y esa hidra Si es tan pequeña Yo la pondría hacia el final Porque si no Te va a pasar lo que a mí Que... No mata nada Y... Vale, entonces ¿Tú qué harías? ¿Cerrar con selfless Y con despota Y vender bran? Selfless Y despota Y vender bran Eso es lo más fuerte Que puedo decir Creo yo Eso es lo más fuerte Que puede decir Sí Lo que yo haría Sería al menos Eso Poner primeros A los que matan Pon primero El... El escudo divino Eso seguro El escudo El elemental Ponle primero Para que mate a dos Entonces voy a poner Segunda la hidra ¿Tiene hidra o no? El dragón segundo El dragón segundo ¿Seguro? No tiene hidra Solo tiene Demonios Y a gente tercero Que creo que también Matará todavía Voy a poner Por si acaso Porque no tengo town Después del este Y puede que haya problemas La idea es que Como se van a stampar Y vas a matar Con tu... Con tu elemental Es... No han crecido suficiente Y lo que decía Es que la hidra No hace nada El problema es que le meta Al... Al 83 83 Pero no está mal Vale, esto está muy bien Creo Esto es lo que yo quería Perfecto Lo que yo quería Hemos ganado esto Creo que lo hemos ganado Gente Yes Bien chaval Vamos Vamos Buena equipo No te preocupes Además con Onixia Que no la habías jugado ¿Has dicho o no? Sí, sí Era muy difícil con Onixia ¿Nos rendimos cut y no? O... A ver Es que es muy difícil Con Onixia calcular Si vas a hacer daño Si te van a matar Eso es muy difícil ¿Sabes? Grande chavales Los capitanes Los cap... Muy buena Los capitanes cumpliendo ¿Eh? Bien jugado Gente Ponte tu... Ponte tu primero Ah no Antes Al final no me he puesto yo primero Me he puesto tercero Me voy a poner yo primero Ah Me pusiste ya Buena gente Bien jugado todos Tío Bien jugado No debería haber jugado La selfless contra ti Debería Pero ha sido... Yo tampoco tenía que haber jugado El papayo Por no mostrar Por no mostrar la pantalla Pero yo tenía mucha más vida Tenía... Yo no tenía que haber jugado El papayo Padre My bad Pero si no juegas la selfless Te pego yo Pero bueno Hubiera estado bien Gente Primera victoria Está muy bien Y encima con... No pasa nada Nos ponemos positivos Nos ha muerto el Gale Wix Tino En esa En la que nos hemos muerto Los dos No se como Nos ha salvado Que ha hecho el top 8 Bien Si Si porque si hacemos top 8 Y top 7 Y cuidado Hemos puesto positivo ¿Eh gente? En... En diferencia de esto Así que de locos De locos De locos Tan buena es No ha quedado bien ninguna A ver Lo que pasa es que ¿Qué juego Brand? Pues si Igual era Brand Pero no lo sé Es que es complicado Sin Murlocs Sin Murlocs me daba mucha pereza Ya Así es normal De todas maneras He jugado mal el primer turno Y a partir de ahí He ido de trabajo No puedo hacer Curva normal con Onix Gente me voy a salir de la llamada Que tengo que ir a cenar quitando Vale Yo también tengo que ir a cenar Venga gente Bien jugado a todos Bien jugado gente Grande Chao chao